Y la noche de anoche estuvo de ataque en el desafío 20 años, pues pudimos ver que Kevin se coronó como el campeón de la Copa, con Guajira como su dupla perfecta. No podemos pasar por alto, hablar del buen desempeño que tuvo Darling durante la prueba hizo una pista impecable, pero al final de la prueba tristemente parece que se hubiese rendido o estaba ya cansada, estaba ya agotada. Y es que así es, llegó un punto donde Darling ya no podía más, bajó los brazos, empezó a descansar, se le decía no, no podemos descansar, pero Darling hizo caso omiso y se tomó unos segundos, se tomó unos segundos para poder coger aliento, pero en ese momentico, justo cuando estaba descansando, Kevin y Guajira metieron la última pelota y así se coronaron como las campeones de esa versión desafío 20 años.